Bueno, entonces, en las comunidades indígenas podríamos decir que desde el concepto de comunidad indígena podemos entender mejor el derecho de libre determinación. No lo podemos entender desde el ámbito del municipio, ni lo podemos entender desde el ámbito del distrito judicial, rentístico o electoral. Porque esas decisiones no fueron tomadas con el consenso de las comunidades, fueron impuestas por el Estado. O sea, los distritos fueron impuestos por el Estado, los municipios fueron impuestos por el Estado, la comunidad no. La comunidad se construyó en un diálogo y en una confrontación entre los españoles y los apotecas. Y finalmente, pues con el paso del tiempo, se resolvió y quedó conformada como comunidad indígena. Otro de los temas que nos mete ruido en el ámbito de la comunidad es el tema de la tierra. En la Sierra Norte, en la Sierra Juárez, en los distritos de Isitlán y Villalta, podríamos decir que todas las comunidades indígenas están apegadas a la tierra y que la quieren como una entidad colectiva. No algo que pertenece a todos, no que es una pequeña propiedad, salvo en muy contadas excepciones, en donde la gente quiere que haya pequeña propiedad. Pero el común denominador es que se reconozcan sus tierras como de propiedad colectiva. Y hay una figura que no se adaptó a las condiciones de la comunidad, también se impuso por el Estado, que reconoce en alguna medida esta aspiración de las comunidades indígenas, que es la comunidad agraria. Pero cuando hablamos de comunidad agraria, no estamos hablando necesariamente de comunidad indígena. Porque la comunidad agraria solamente se refiere a la cuestión relacionada con la tierra, y no se refiere a todos los ámbitos en los que la comunidad indígena puede tomar decisiones. Que no solamente es el ámbito agrario, sino también el político, el social, el cultural, el deportivo, etcétera, etcétera. Entonces, las imposiciones que ha hecho el Estado a lo largo de su establecimiento, pues merman en diferentes proporciones. Esa autonomía que las comunidades indígenas tratan de seguir manteniendo a pesar de todas las dificultades que el mismo Estado les ha impuesto a lo largo del tiempo. Bueno, frente a esta situación y frente a la discusión que se da en el ámbito nacional y el ámbito internacional, que es por el derecho de la libre determinación como pueblos indígenas, nosotros empezamos a trabajar una propuesta, cuando digo nosotros somos los de la UNOSCO, empezamos a trabajar una propuesta, porque decimos, bueno, se está discutiendo este tema de la libre determinación de los pueblos, cómo podemos identificar a un pueblo, cómo podemos delimitar su territorio, y un poco esto ya lo he platicado, y cómo podemos construir esta libre determinación. Eso no es una tarea fácil, ¿no? Se han logrado abrir algunas de las contradicciones, se han medio solucionado algunas de esas contradicciones, hasta ahorita, por ejemplo, en el ámbito municipal, ¿no? Por lo menos con las participaciones municipales ya no hay tanta reticencia de las cabeceras municipales, al menos en los dos municipios que yo hacía mención hace rato, que son Ixtlán y Camotlán. El Estado ha jugado también un papel de control político sobre las comunidades que cohibe el ejercicio de la autonomía, o que aplasta el ejercicio de la autonomía, como en este caso. Y esa es una forma de discriminación también del Estado mexicano hacia las comunidades indígenas, que en este caso, pues es una forma grave de discriminación, que tiene consecuencias muy lamentables. Y bueno, digamos que a partir de estas experiencias que se empiezan a realizar en la región Chitza, nosotros vemos que existe una posibilidad de que las comunidades puedan empezar a trabajar hacia el ejercicio de la autonomía, ¿no? Entonces iniciamos un proceso que está inconcluso, que pues es un proceso finalmente que está caminando a veces como el cangrejo para atrás, a veces del ladito, con pocos avances, si se quiere, pero que ya se empieza a discutir entre las comunidades de la Unión de Comunidades Cafetaleras del Rincón de Ixtlán. Y entonces ahí el planteamiento es, bueno, si las comunidades indígenas o los pueblos indígenas tienen derecho de libre determinación y actualmente en la Constitución del Estado de Oaxaca, que no en la Constitución Federal, pero sí en la Constitución de Oaxaca, se reconoce el derecho de libre determinación de los pueblos. E incluso hay una ley de derechos de los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca donde se reconoce que las comunidades pueden asociarse para poder ejercer su derecho de libre determinación como pueblos en asociaciones de comunidades indígenas para el ejercicio de la autonomía. Bueno, pues ahí están de alguna manera plasmados los derechos que hasta el momento no han sido ejercidos por ninguna asociación de comunidades indígenas en el Estado de Oaxaca. Esta ley, aunque es una ley que desde el principio no la quisieron hacer bien los diputados, entonces luego le ponen un candado y dicen que es una ley de carácter supletorio, o sea que tendría que estar apegada a lo que digan otras leyes, aunque el reconocimiento constitucional pues es más amplio, porque ahí sí se reconoce el derecho de libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, digamos que es un ejercicio que no se ha realizado en el Estado de Oaxaca en alguna medida por el desconocimiento de las comunidades indígenas de sus derechos y por otro lado también porque el Estado, el gobierno del Estado oaxaqueño, pues no quiere que las comunidades se organizen o se junten en grupos grandes porque esto le generaría problemas de gobernabilidad al gobierno del Estado. no a las comunidades, no serían problemas de gobernabilidad para las comunidades, sino serían problemas de gobernabilidad para el Estado, porque no podría ya imponer sus decisiones como lo ha impuesto hasta la fecha, y tendría que recurrir al tema de la negociación con estos grupos de comunidades que pudieran estar asociadas. No hay una regla única para las relaciones al interior de las comunidades, estas también se construyen, y ahora con todo esto del COVID también estamos viendo cómo se negocian, cómo se construyen. Entonces, son procesos que tendrían que surgir de las comunidades, yo pienso que el Estado aquí ha tomado algunas decisiones que no le corresponden, lo ha hecho sin consulta, desde la reforma constitucional del segundo que promovió la actual secretaria de pueblos indígenas, pues fue una imposición. No, no se consultó ni a las mujeres indígenas, y establecieron ahí una serie de restricciones a los derechos colectivos de las comunidades indígenas, aun cuando renglones arriba dice que las comunidades indígenas y los pueblos indígenas tienen derecho de libre determinación. Entonces, son las contradicciones en las que nos obligan la toma de decisiones que se realizan desde arriba. Pero bueno, estamos en ese proceso, es importante que las podamos identificar, porque no es al Estado al que le va a tocar resolver esos problemas, es a las mismas comunidades, y tienen que empezar a discutir esos temas para poder en un momento determinado plantear sus propias alternativas. Entonces, el tema de la impartición de justicia también puede ser un asunto que pueda ser abordado por las asociaciones de comunidades. Yo pienso que en muchos casos se pueden resolver mejor los problemas así, organizarse para resolver sus problemas desde una perspectiva propia. En el ámbito, por ejemplo, productivo o para la producción del maíz, todo el mundo se queja de que el Procampo no nos ayudó a resolver el problema. Llegó dinero a las comunidades, pero la sola llegada de dinero a las comunidades no resuelve problemas, e incluso puede generar otros. Ahora, con Sembrando Vida, pues también está llegando dinero a algunas comunidades y a algunas personas de las comunidades, pero eso no está resolviendo el problema de la producción agrícola. Entonces, ¿quién lo podría resolver? Pues son las mismas comunidades. Pero para poderlo hacer, obviamente necesitan transitar por un proceso de organización que vaya más allá del ámbito comunitario. Y eso no es fácil. En el ámbito comunitario lo tenemos resuelto. Ahí el cargo es gratuito, ahí todo el mundo sabe cuál es la norma, y en el ámbito regional, pues eso todavía no es una práctica. O sea, son ideas que en algún momento podrían empezar a platicarse, a acordarse y a ejercerse en la medida de la posibilidad que las comunidades puedan seguir cohesionadas entre sí. Pues estas son algunas ideas que nosotros hemos estado trabajando en las comunidades chitza, sobre todo. Una pregunta de Karina Galar. ¿Cuáles son los retos que enfrentan las comunidades indígenas o oaxaqueñas para fortalecer su autonomía? Bueno, yo comentaba ya algunos de esos retos. En primer lugar, yo creo que un reto básico es el desconocimiento de sus derechos. Aun cuando hay legislación al respecto del ejercicio de la libre determinación de los pueblos en Oaxaca, esta legislación no se ha difundido gran cosa. Han sido solamente algunas organizaciones las que han estado en la disposición, podríamos decir, de dar a conocer estos derechos a las comunidades indígenas, pero al Estado no le interesa. Entonces, aquí hay un primer reto. ¿Cómo obligar al Estado a que finalmente reconozca que hay una serie de derechos colectivos que corresponden a los pueblos y a las comunidades indígenas y que estos pueden ser ejercidos sin que el Estado se los pueda impedir? Entonces, este es un reto que no es fácil. Digamos que es un reto doble. Por un lado, aunque hay reconocimiento, no hay información. Y por otro lado, pues el Estado se niega. Entonces, el Estado siempre va a poner obstáculos de distinta naturaleza para que no se pueda lograr el ejercicio de la autonomía. Por otro lado, y un reto, digamos, que podríamos denominar más interno para las comunidades, es la posibilidad de organizarse de manera regional. Yo comentaba hace rato que en el ámbito comunitario ese problema está resuelto, pero en el ámbito regional no es fácil. No, digamos, les pongo un ejemplo. Cuando existía la organización indígena zapoteca chinanteca, la UISACHI, ellos no cobraban, el presidente, digamos, de la organización no cobraba por el trabajo que realizaba a favor de todas las comunidades que integraban la organización. Pero las autoridades municipales estaban organizadas para que, con el consentimiento también de todos los ciudadanos de la comunidad, para que se le repusieran sus días de trabajo a la persona que estaba encargada de la presidencia de la organización. Entonces, él decía, bueno, pues, yo he ido a la ciudad de Oaxaca a realizar una serie de gestiones y me he gastado 20 días de mi tiempo para trabajar en el campo. Bueno, sí, me dieron los recursos bastante limitados, pero me dieron los recursos para mis pasajes y para mi comida, pero perdí 20 días de trabajo. Ah, bueno, entonces, ¿qué necesitas hacer? No, pues, necesito rozar, necesito sembrar, necesito quemar. Y, pues, ahí se contabilizaban, digamos, los días que había invertido esta persona en las gestiones de la comunidad o de las comunidades, del grupo de comunidades que estaban en la Huizachi y mandaban a 20 personas que hicieran su trabajo. Esto a mí me pareció muy interesante porque, digamos, estamos hablando de un proceso de organización regional que no está poniendo este, al dinero como un eje para la posibilidad de su ejercicio, del ejercicio de la organización regional. Sí está poniendo al trabajo, sí hay un reconocimiento expreso del trabajo, pero no todos lo ven. Entonces, creo que esta es una necesidad de quien representa a la comunidad y es algo que no es fácil de poder resolver en un principio al menos desde desde las comunidades. Pero bueno, ya hay algunos ejemplos de que estas cosas sí se pueden resolver no solamente en el ámbito comunitario, sino en el ámbito regional. Bien, yo estoy haciendo un doctorado en la UNAM y estoy trabajando el tema de la representación política de las mujeres en las comunidades indígenas de Oaxaca. Entonces, yo quería preguntarles cómo se está viviendo en las comunidades el mandato constitucional sobre la paridad de género. ¿Cómo? Porque lo que yo observo es que, bueno, finalmente sí es un mandato que viene desde esta estructura liberal del Estado Nacional y cómo poderlo pues llevar a la práctica dentro de las comunidades que tienen o como ya lo explicó el ponente que además muy bien y muchísimas gracias porque me dejó muchísimas cosas claras. ¿Cómo cómo poderlo empatar con el derecho constitucionario y cómo se está viviendo? Bueno, tú vas a escribir una tesis sobre el tema. Es amplísimo. Pero los que saben no, ustedes. Este, y bueno, yo lo que podría comentarte así muy rápido es que no es un asunto fácil de resolver. Yo creo que está generando muchos problemas sobre todo porque no se consultó ni a las mujeres indígenas ni a las comunidades indígenas. ¿No? Digo aquí la la costumbre de de algunos legisladores aún cuando los pueblos indígenas tienen el derecho a la consulta y al consentimiento pues se les olvida ¿No? Y este y se impuso yo creo que cuando este Ofrocina estaba pensando en esta reforma constitucional porque fue ella la que hizo la iniciativa estaba pensando en su caso o sea cómo ella podía regresar a su comunidad y que no tuviera ningún obstáculo para poder ser presidenta municipal en las comunidades las cosas no son así digo tienes que pasar por todo un proceso por una ciudadanía diferenciada como mencionaba yo hace rato este por un sistema de cargos y y no cualquiera más bien donde hay una comunidad indígena difícilmente alguien puede decir yo quiero ser ¿No? Entonces no se ha dado el diálogo en en el tema de género con las comunidades indígenas entre las comunidades indígenas y el estado ahí hay una ausencia y por lo tanto hay una imposición por parte del estado que está causando problemas por un lado por un lado a las comunidades indígenas porque si no van mujeres en en la en la en la planilla en en el en el ¿Cómo se llama? en el cabildo que se registran este no les dan su su constancia de mayoría y entonces no se pueden acreditar y el municipio se queda sin autoridad pero por otro lado también está generando problemas a las mujeres porque no solamente porque tengan que realizar un cargo que ese ya es un problema y no es un problema exclusivo para las mujeres es un problema también para los hombres en una comunidad indígena este digamos ahora las mujeres dicen bueno pues bueno así rápidamente te comento en en las comunidades indígenas el cargo no es una cuestión individual el cargo este se realiza como familia entonces digamos aún cuando la mujer no esté presente en las sesiones de cabildo en el ayuntamiento cuando el hombre tiene el cargo ella lo está ejerciendo como parte de esa familia no entonces cuando cuando el estado dice las mujeres también tienen que hacer cargo lo primero que dicen es bueno y ahora los dos vamos a estar en el cargo los dos tenemos que realizar cargo o sea es una doble carga para la familia si lo vemos desde esa perspectiva yo no digo que las mujeres no participen o sea nosotros pensamos que las mujeres si tienen que participar pero tiene que haber un diálogo al interior de la comunidad que permita generar reglas de participación que no lesionen los intereses de los hombres y de las mujeres de las comunidades de las mujeres de las mujeres de las mujeres